La cantante de 45 años La cantante de 45 años El Conde compartió una foto en su cuenta de Instagram donde mostró sus curvas En su sexy bikini Empezando el año de la mejor manera Buena vibra, buena energía, agradecida, feliz Con mucho mucho amor, les deseo que empiecen el año con la mejor energía también Estos días son los Que nos pondrán en curso para el 2019 La actriz de 48 años lució su bronceado cuerpo con un traje De encaje negro, que muestra sus atributos La cantante escribió que el 2018 le trajo muchas cosas y que disfrutó Al máximo de los últimos momentos del año que se fue Sus fans no se hicieron esperar y le comentaron Sobre lo bien que se ve Recientemente la cantante la ha compartido una serie de imágenes de sus vacaciones ¡Suscríbete!